La ventaja era amplia, pero la vez que fuimos a jugar no hicieron un gol de repente y todo parece que cambió, pero lo importante de la primera final es que la ganamos. Había que ganarla, sea mayor la ventaja o sea la mínima, había que ganarla. Y bueno, mañana para que la América sea campeón tenemos que perder por dos goles. Así que creo que vamos a tratar de plantear el juego que venimos haciendo, de ser un Monterrey muy difícil que nos pueda ganar, pero mañana va a ser un partido. Si entras con ese temor creo que la vas a pasar mal. Entonces tratamos de ver las cosas buenas que tenemos nosotros como equipo, como creo que tenemos nuestras virtudes. Entonces mañana trataremos de hacer el 100% de cada uno, tratar de hacer las cosas bien para que no pese tanto el estadio. Trataremos de dar el máximo, como lo hemos dado hasta ahora. Entonces esperamos que después del partido la alegría sea nuestra y podamos festejar todo. Muchas gracias. Maxi, mañana será un día totalmente diferente. ¿Les pesará la seca? Mañana obviamente que ellos son locales, pero bueno, trataremos de respetar a la América. Y creo que desde su parte también tienen que respetar, porque enfrente está Monterrey. Trataremos de afianzarnos en esta cancha, de tratar de generar nuestro juego. Entonces va a ser un partido similar al primero, parejo, y creo que trataremos de sacar la ventaja. Gracias. Gracias.